Francisco Narciso de la Prida preguntó ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Los diputados representantes de las provincias que asistieron respondieron afirmativamente. Ese momento marcó el inicio de la organización constituyente de nuestra nación a partir de la voluntad de grandes patriotas que fueron capaces de llevar adelante un sueño de grandeza convirtiéndonos en una república y sentando las bases de nuestro propio destino hacia un camino de prosperidad basado en nuestro esfuerzo y dedicación sin dependencias ni sometimientos. En Renacer te invitamos a reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo últimamente recordando que no debemos caer en manos de políticos globalistas que hacen acuerdos que nos perjudican ni con gobiernos comunistas que no respetan las libertades individuales de sus propios habitantes ni con tiranos que a pesar de haber llegado al gobierno con el voto popular tienden a perpetuarse en el poder mediante el cambio o creación de leyes que garantiza la impunidad de sus delitos a costa del empobrecimiento y opresión de sus ciudadanos. Hoy 9 de julio no solo recordamos a nuestros padres fundadores sino también debemos honrar su dedicación protegiendo su leado.